hola qué tal soy Alex Rueda y hoy te mostraré cómo tintar imágenes en processing la función que utilizaremos se llama tint y para no cambiar el color de toda la imagen usaremos la función no tint utilizaré estas imágenes y las agrega processing para poder escribir el código hago clic en ejecutar para visualizar mi imagen y este es el resultado puedo ir ajustando los valores de color hasta que la imagen se ajuste a mi gusto o necesidad y de esta manera es como se pintan imágenes en processing una carrera un mundo de posibilidades multimedia y producción audiovisual